El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el caso ERE. Así lo ha anunciado el alto tribunal, aunque el fallo emitido por los magistrados se conocerá en los próximos días. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por 20 años. En el caso de Chávez, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. La resolución sale adelante con el apoyo de tres de los cinco jueces, Juan Ramón Verdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres. Por su parte, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo han anunciado que emitirán un voto particular discrepante al considerar que se debería haber aceptado parte del recurso presentado por Griñán y, tras anular la sentencia de primera instancia, haberle absuelto del delito continuado de malversación de caudales públicos.